El Departamento de Prosperidad Social, la Oficina de Gestión Social y Salud y la Oficina de Colombia Mayor de la Alcaldía informa a todos los beneficiarios del programa Colombia Mayor que ya pueden realizar el cobro del pago del ciclo número 2 del 2024. Este estará hábil para cobro en Apuestas La Perla del 9 al 20 de marzo. De igual forma, también queremos informar a todos los beneficiarios de este programa que nos encontramos en actualización de base de datos. Estas personas que han cambiado el número, dirección, para que por favor se acerquen a la oficina de lunes a viernes de 8 a 12 del día en el primer piso de la alcaldía para realizar esta actualización. Ya que hemos encontrado que muchos adultos mayores por no tener actualizado la información hemos perdido cupos. Porque hay gente que no ha cobrado, viene suspendida desde hace mucho tiempo y esa suspensión puede habilitarse para otra persona. En San Gil hay más de 2.000 adultos mayores en este programa y aproximadamente 1.000 personas en la lista de espera para ser beneficiario. También importante informar que el gobierno nacional amplió el valor a las personas mayores de 80 años que ya estén recibiendo este programa. Entonces, a partir de este ciclo, ellos recibirán un valor de más de 200.000 pesos. Hay personas que ya vienen inscritas en una base de datos que no pueden movilizarse y tienen autorizado a un tercero. Entonces, esas personas ya pueden venir a reclamar el aval para que realicen, recoger la respectiva firma y huella del beneficiario y puedan reclamar el dinero en Apuesta en la Perla.